En los primeros seis días de diciembre, el condado de Los Ángeles rompió cinco veces el récord de nuevos casos diarios de COVID-19, superando los 10.500 el domingo. Las hospitalizaciones también alcanzaron un nuevo récord con casi 3.000 pacientes. Tuvimos más casos esta última semana que en todo el mes de octubre. El acelerado nivel de contagio y enfermos por COVID-19 a lo largo del estado hizo que el gobernador advirtiera de una orden regional de quedarse en casa si la capacidad hospitalaria en cuidados intensivos bajara a menos del 15%. Varias regiones alcanzaron esa marca durante el fin de semana y en el área de la bahía antes de alcanzarla como medida preventiva, funcionarios se adhirieron a la directiva que entró en vigor a partir del domingo por la noche, impactando a 33 millones de personas. Las medidas que hemos intentado hasta ahora no han aplanado la curva, tal como lo necesitamos. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar que sea una temporada de días festivos que recordemos como una de enfermedad y muerte. La orden vuelve a cerrar peluquerías, parques infantiles y oficinas durante al menos tres semanas. Restaurantes solo pueden ofrecer comida para llevar. Pero esta vez no están cerrando las tiendas minoristas ni centros comerciales que sufrieron enormes pérdidas durante el cierre total realizado en marzo y que ha generado protestas de varios sectores en diferentes partes del estado. Podrán seguir operando con una capacidad máxima del 20%. Todos podemos ayudar a nuestros negocios y en la recuperación de nuestra economía con reducir las infecciones aquí en Los Ángeles. Quédese en casa lo más que pueda. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.